Lupillo Rivera va a demandar a Rodrigo Romé, Ariadna Gutiérrez y Maripili Rivera así como lo escucharon. Resulta que este domingo 28 de abril, durante el posicionamiento de la casa de los famosos, Rodrigo le dijo al toro del corrido el por qué quiere que se vaya de la casa. Primeramente porque sintió que traicionó al irse del cuarto tierra simplemente por expresar sus sentimientos a la exreina de belleza y que eso no lo ve nada de malo, pues desde que empezó el reality dijo que le gustaba la colombiana cuando de repente Lupe decide que a él también le gusta y que después el cantante se hace el digno cuando Ariadna siempre le dijo que no quería tener una relación con él, pero Lupillo entendió otra cosa y ahora le responde a Romé que no tenía mucho que decirle pues lo que hizo el influencer, la muchacha Ariadna y la señora Maripili así las llamó, van a tener mucho contacto con él cuando estén fuera del reality porque las leyes de difamación son muy claras, prácticamente les está diciendo que los va a demandar porque lo han afectado al difamarlo dentro de la casa de los famosos al acusarlo de violencia, lo que en su mayoría no ha sido bien visto en redes sociales, aquí en los usuarios y fans del programa ya le mandan decir a Lupillo que le baje tres rayitas que no es para tanto, pero que si él se metió en un programa como este, ya sabe a lo que se atenía, mientras tanto Alfredo Adame los defendió y dijo que si a esas van, pues que él también va a demandar al cantante porque lo amenazó de muer... Y aunque Lupillo tiene un team muy fuerte, si resaltan bastante los comentarios negativos de la gente, que no les ha gustado su reacción al no aceptar que una mujer le haya dicho que no, pues él asegura que Ariadna Gutiérrez si le dio entrada, ay que escándalo. Soy Marisol Camacho con todo el chismecito del espectáculo y no se te olvide darle click a la campanita para recibir más chismecitos.